Hola, bienvenidos a los taleres creativos para mayores de la Concejalía de Servicios Sociales de la Ayuntamiento de Cartagena. Hoy os vamos a presentar una manualidad muy sencilla y a la vez muy útil, como es un perchero. Un perchero hecho con perchas de madera que todos tenemos en casa. Los materiales que vamos a necesitar son perchas de madera, cola blanca, hilo de bramante, lija, unas bolitas para adornar, pincel, unos alicates, el berviquí para sacarle la barra a la percha y servilletas para decorar. Y los cantamos para colgarlo después a la pared. Bueno, vamos a empezar por quitarle las barras a las perchas. Bueno, también la pistola de silicona, que creo que me he olvidado de deciroslo. Entonces, bueno, pues con la ayuda de unos alicates o algo así, lo metemos aquí. Bueno, ya le hemos quitado de este palo la barra a las perchas, y ahora vamos a empezar a trabajar la percha. cogemos las servilletas, le quitamos, lleva dos capas más esta, se la quitamos, y vamos. Le echamos cola, un poquito rebajada al agua. Le echamos aquí, y vamos a ir pegando la servilleta. Como esta tiene los peces, algunos más grandes que otros, vamos a intentar ponerla haciendo aquí. Y, aunque usemos más servilleta, nos va a quedar mejor. Ya está pegada la servilleta, la dejamos secar un poco, y ahora, con una lija, vamos a ir cortando los filos. Es más cómodo con una lija, que con unas tijeras, simplemente, con pasársela así, nunca al revés, porque si no, nos llevaríamos la servilleta. Bueno, vamos a ir, así. Como veis, es mucho más cómodo. Bueno, y así vamos a hacer cuatro perchas. No, vamos a hacer uno de tres. Y luego ya os enseño, si queréis ir aumentando, el perchero. Bueno, ya están las tres perchas forradas con el papel. Le he puesto una bolita aquí para adornar, y ahora vamos a hacer la composición. Sería una percha aquí, otra aquí, y otra aquí. A ver, que me coincida esto aquí, y esto debajo. Entonces tendremos que moverlas, ir buscándolo bien, y así quedaría. Bueno, pues ahora las vamos a pegar. A esta ya le he echado la silicona, ahora se la vamos a echar aquí. Pegamos la otra, y estas dos, pueden ir así montadas. Dejamos que se seque, y le echamos también aquí. Y está terminada nuestra combinación. Ahora os enseñaremos cómo queda colgada en una pareja. Bueno, antes de colgarla, pensad si necesitáis añadir más perchas. Entonces se pueden hacer muchas combinaciones. Por ejemplo, pondríamos otra aquí, otra aquí, y otra aquí. Podríamos ir añadiendo, añadiendo, y según vuestras necesidades. Pues haríamos lo mismo, las forraríamos, y las iríamos montando. Pero yo creo que con tres es más que suficiente. Bueno, pues ya hemos terminado nuestra manualidad, nuestro perchero. Lo hemos colocado a la entrada de casa. Y como veréis, ha quedado muy bonito y muy útil. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo día. ¡Gracias!